El mundo frágiles lo atacan sin parar Nos tocó perder y no hay vuelta atrás Nadie junto a mi peleó, hoy solo ya no es sol Vengadores, unidos Somos uno al pelear Esta batalla de nosotros huirán Nunca nos vencerá La unión bózarnos da Somos uno al pelear La unión bózarnos da Somos uno al pelear Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta